En el vídeo de hoy voy a enseñarte 10 ideas clave para que nunca pierdas la motivación a la hora de estudiar y seas muy efectivo cuando estés entre libros. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola Gilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando y como te decía, hoy vamos a hablar de cómo motivarte para estudiar. Y es que este punto es uno de los más importantes para cualquier estudiante y es el combustible necesario para afrontar cualquier tarea que requiere de concentración. Muchas veces estudiar puede ser difícil, sobre todo cuando no nos motiva la materia y en ese caso perder el foco es muy muy fácil. Lamentablemente esto puede desencadenar un efecto dominó bastante negativo. No estás motivado, eres incapaz de encontrar el momento, no te organizas ni te programas, pierdes el tiempo, no consigues prepararte para ese examen, suspendes, no te sientes realizado, más apatía y menos felicidad. Por esta razón, incentivar la motivación es algo importantísimo, tan importante como tu material de estudio o tu estrategia de aprendizaje. Pero, ¿por qué debes motivarte? Existe una gran cantidad de razones para motivarse, especialmente porque es clave para mantener el foco y no perder el rumbo. Además de darte mayor concentración, también te ayudará a sentirte con más energía y con más optimismo. Otra gran razón para motivarte al estudiar está en el hecho de que te traerá más y mejores beneficios y es que, sin ir más lejos, conocerte a ti mismo sabiendo que tienes la capacidad de automotivarte cuando lo desees, te hará más seguro y más feliz. Por si fuera poco, la motivación te abrirá el panorama haciéndote ver los beneficios que puedes obtener al mejorar tus calificaciones, como acceder a una beca, aprobar oposiciones o pasar la selectividad sin tanto estrés previo al momento del examen. Vamos a ver ya las 10 ideas clave que te comentaba antes y que te van a ayudar mucho a motivarte para estudiar. La primera es sentirte libre, la motivación intrínseca. Como sabrás, no hay una persona igual. Cada persona entiende el trabajo y el sacrificio a su manera. Y estudiar no es una excepción. Tener la libertad de elegir cómo, cuándo y hasta dónde estudiar es una forma muy efectiva de motivarte. Si realmente quieres estudiar, date la libertad de llenar pizarras, hacer resúmenes, espaciar tu horario o escuchar audiolibros. No dejes que te impongan cómo debes hacerlo. Mientras estudies lo que debes, el cómo es algo que deberías poder permitirte siempre. La segunda es el descanso y el hecho de que descansar es muy importante. Existe la falsa creencia de que debes estudiar duro y por mucho tiempo. Y esto en realidad no es así, porque si lo haces de esta forma, solo estarás saturando a tu cerebro. Te recomiendo mucho hacer descansos de 5 minutos después de cada 25 o 30 minutos de estudio y así mantendrás tu cerebro despejado y muy fresco. Esta recomendación viene de la técnica del pomodoro y es importantísimo que la conozcas y la pongas en práctica cuanto antes. La tercera es salir de tu zona de confort y es que quedarte en tu zona de seguridad cuando estudias puede provocar que tus resultados sean mediocres en cuanto a rendimiento general. Existen muchas formas de salir de tu zona de confort. Por ejemplo, cambiar el horario de estudio, cambiar tu forma de estudiar, estudiando en la biblioteca con otras personas si normalmente estudias solo en casa, asistir a clases particulares, hacerle a tu profesor todas las preguntas que necesites resolver y mil maneras más con las que puedes salir de tu zona de confort. Además, salir de esta zona es muy emocionante y ejercita tu cerebro, convirtiéndose en una ayuda extensible a todas las áreas de tu vida. La cuarta es darte buenas recompensas. Nuestro cerebro es, por un lado, muy agradecido y por otro lado, muy interesado. Y sabiendo esto, lo más inteligente que puedes hacer es ofrecerle una recompensa cada vez que consigas las metas que te vayas marcando, por pequeñas que éstas sean. Puedes recompensarte con una golosina o con un trozo de chocolate cuando hagas una pausa para descansar. Puedes jugar una partida a tu videojuego favorito si consigues acabar de estudiar en el tiempo que te habías marcado al inicio de tu sesión de estudio. Puedes salir con tus amigos y con la conciencia bien tranquila si llega el viernes y has cumplido con creces tu planificación semanal de estudio. Y así te puedes ir marcando recompensas diarias y semanales que te ayudarán mucho a mantenerte muy motivado. La quinta es fijarte objetivos. Y es que saber a dónde quieres llegar es muy importante para motivarte. Por ejemplo, un objetivo sencillo, rápido e inmediato sería proponerte sacar un 10 en el examen. Lo sé, quizá un 10 suena lejano, pero si apuntas lejos y te quedas a medio camino, quizá eso significa sacar un 8. A su vez, debes colocar pequeñas metas intermedias para alcanzar tu objetivo. Una meta podría ser estudiar 7 páginas por sesión, por ejemplo. La clave está en que sean metas alcanzables y que puedas mantenerlo de forma constante en el tiempo. Lo que me lleva al punto número 6, que es planear. Un plan te ayudará a aprovechar al máximo tu tiempo. Te recomiendo que hagas una lista de lo que vas a estudiar y que asignes tiempos para que puedas hacer más eficiente tu sesión de estudio. Ten siempre presente mantenerlo fácil para tu mente. Es probable que pensar en estudiar 3 horas al día se te haga durísimo, pero plantearte sesiones de 30 minutos con descansos intermedios no se te haga tan pesado. La séptima idea clave es que busques espacios ad hoc para estudiar. Por ejemplo, una biblioteca no solo te dará un espacio libre de distracciones y perfecto para estudiar, sino que también pondrá al alcance de tu mano muchísima información. La energía que fluye en espacios de trabajo donde muchas personas se predisponen a lo mismo es mucho mejor que tener la misión de concentrarte en una casa donde seguramente haya ruidos y distracciones constantes. La octava idea es evitar cualquier tipo de distracción. Te recomiendo que apagues tu teléfono móvil para evitar que cualquier notificación de las redes sociales te distraiga. Por lo menos ponlo en silencio y no lo tengas encima de la mesa para no ver las señales luminosas. No tengas nada a mano que no sea exclusivamente lo imprescindible para desarrollar tu sesión de estudio y tus tareas académicas y no preveas hacer absolutamente nada más que lo que te has propuesto estudiar. La novena idea es escuchar sonidos binaurales y es que, si bien algunas personas pueden distraerse con la música, hay estudios científicos que respaldan la idea de trabajar con música para motivarte. Poner música o sonidos binaurales no solo te hará sentir más motivado, sino que también te ayudará a concentrarte mejor y hacer que el estudio sea más ameno. Te dejo abajo en la descripción nuestro artículo especial sobre audios binaurales donde vas a comprobar que la concentración puede multiplicarse hasta en un 400%. La décima y última clave es que hagas primero lo difícil, lo que conocemos como contraprocrastinación. Estudiar primero lo difícil hará que todo parezca mucho más sencillo después. Y eso te motivará mucho porque te demuestras a ti mismo que puedes con todo. Además, empezar con lo que te cuesta más es un hábito ideal porque tu cerebro está mucho más fresco y listo para procesar la información más compleja. Esto es contrario a la tendencia normal y habitual que tiene nuestro cerebro de posponer lo difícil en favor de una recompensa inmediata. Existe la creencia errónea de que no todas las personas pueden acceder a estos beneficios. Si bien todas las personas estudian de forma diferente, en realidad estos consejos se aplican para todos, ya que se pueden adaptar fácilmente al estilo de estudio de cualquier estudiante. Debes saber que estos consejos se pueden aplicar a cualquier tipo de materia o de conocimiento, no importa si estudias medicina o economía, números o letras. Trata de implementar, mejorar o adaptar estos consejos y verás cómo los beneficios te cambiarán la vida. Hay personas que dicen que las prácticas mantenidas durante 21 días consecutivos se transforman en un hábito permanente en tu vida. Otros dicen que son 66 días. Estoy convencido de que no hay manera de sacar un estándar en este hecho, pero una cosa tengo clara. Descubrirte a ti mismo y empezar ahora mismo a trabajar lo que mejor funciona para ti es una de las mejores decisiones que tomarás en tu vida. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y como siempre voy a compartir contigo la frase del día. En este caso es una frase del científico Albert Einstein, muy relacionada con la temática y dice así. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Espero que te haya gustado la frase del vídeo de hoy y antes de acabar quería decirte algo muy importante. Aparte de este vídeo te recomiendo que leas libros de motivación. Hay muchos buenos que te ayudarán a complementar lo que te acabo de enseñar. Yo lo que hago siempre cuando quiero aprender algo nuevo es comprarme 5 o 6 libros de la misma temática, leerlos en una semana para absorber rápido toda la información y crear mi propio aprendizaje con los mejores tips de cada uno de los autores. El problema es que quizá ahora mismo no puedas leer tantos libros en tan poco tiempo y por ello mi equipo y yo hemos reunido en una misma guía los 21 errores de lectura más comunes entre los lectores que son los que impiden a la mayoría de la gente leer más rápido y a la vez comprender lo que leen. Te animo a que hagas clic aquí en la esquina del vídeo donde está la i y que descargues la guía en formato pdf. Es 100% gratis y lo bueno es que te va a ayudar a detectar y sobre todo a corregir los posibles errores que ahora estés cometiendo al leer. Y esto te aseguro que te va a llevar a leer más rápido y con buena comprensión para poder leerte todos los libros de motivación que quieras en muy poco tiempo. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas tomado buena nota de las 10 ideas clave para motivarte cuando estudies y espero que las empieces a poner en práctica desde hoy mismo. No olvides por favor contarme aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y decirme cuál es tu opinión al respecto. Si ya estás aplicando alguno de estos 10 hábitos para motivarte con el estudio o si te cuesta mucho motivarte a día de hoy. Cuéntame también cuál crees que es el hábito que más te cuesta de los 10 que te he propuesto y una vez lo sepa haré un vídeo especial dedicado sólo a ese hábito concreto. Lo dicho por favor escríbeme un comentario abajo ya sabes que los leo y los contesto todos así que me encantará leerte y te contestaré lo antes posible. Te envío un abrazo virtual y recuerda leer es esencial para estudiar y para mantenerte motivado con el estudio así que nunca dejes de leer. ¡Hasta el próximo vídeo! Todavía no me he ido sigo aquí sólo 20 segundos para decirte que si te ha gustado el vídeo por favor dale al like y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Aquí tienes el botón y además aquí te dejo un vídeo muy interesante que te va a encantar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!